¿Me avísame? ¿Cómo está grabando? Sí, por favor, con sus celulares. Ágale el volumen lo más que pueda para que no salgan los timbres durante la grabación. Se vamos a agradecer. Excelente. Bueno, pues entiendo que estamos listos para iniciar esta actividad en el día de hoy. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida al edificio Ricardo Alegría, sede del Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, adscritos al Instituto de Cultura puertorriqueña. Yo soy Hilda Teresa Ayala González, Archivera General de Puerto Rico y directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Y es para mí un placer saludarles y recibirles en esta tarde y ser partícipes de esta actividad de apertura de la exhibición Cuatro Creadores, Cuatro Centenarios, dedicados a Bobby Capó, Silvia Rezach, a Mauri Veray y Héctor Campos Parsi. Quisiera excusar al director ejecutivo, el profesor Carlos Ruiz Cortés, quien no pudo llegar y participar de la actividad, pero les exhorta a disfrutar de esta riqueza documental, la cual se van a exponer en la tarde de hoy. Agradezco a todo el personal del Archivo General de Puerto Rico, de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, del Programa de Artes Escénico-Musicales, el Programa de Grabaciones y Publicaciones y el Programa de Artes Plásticas, en especial a los compañeras Josilda Acosta Figueras, Teira Santiago Rodríguez y Sandra Pausa, quienes fueron responsables de realizar este Junte Maravilloso en celebración de estos creadores. Quiero agradecer y darle la bienvenida al doctor Emanuel Dufragne, quien también hoy nos deleitará con unas palabras sobre la aportación de estos cuatro creadores a la música del siglo XX. Sin más, quiero dejarlos con Josilda Acosta para un poco de contexto sobre esta actividad y para que oficialmente comencemos a disfrutar de la misma. Que tengamos muy buenas tardes y antes de irse, no olviden firmar la hojita de asistencia. Buen día. Buenas tardes, mi nombre es Josilda Acosta, yo soy la curadora de la exhibición. Bueno, igual que he hecho ahorita, quiero agradecer también a todos los bachiveros y el personal de la biblioteca, porque todos y cada uno, mientras yo estaba haciendo la investigación preliminar sobre Bobby Capón, Silvia Versace, Amaury Beray y Héctor Campos Pasi, cada uno de ellos me sorprendía todos los días, me sacaba un espacio de la biblioteca, mira y compré esta fotografía, gracias a María Isabel Rodríguez, el archivo de fotografía. Encontré esta partitura, gracias a Marco Nieves, gracias a Pedro Roy. Tengo estos documentos, el archivo vertical y más información, gracias a Santiago Rosa y la biblioteca. Cada uno de los recursos que ustedes van a encontrar en las ventrinas que hemos podido montar, es una pequeña muestra de todos los tesoros que hay entre el archivo general y la biblioteca. Se puede hacer investigación aquí, no solo de música, sino también de historia, literatura, incluso yo creo que hasta de legislación, si el tribunal nos lo permite, porque aquí también hay una buena documentación sobre la historia de Puerto Rico. Lo que hemos tratado de hacer es una pequeña muestra, este año se celebra ocho centenarios, no es una cosa que se celebre todos los dos años. Así que hemos aprovechado y hemos sacado un poco de lo que tenemos en nuestra colección de grabaciones musicales, mucha música grabada de don Héctor Campos Pasi. Don Héctor tiene un lugar destacado cuando usted entra, porque fue la persona que se hizo cargo de las grabaciones musicales del Instituto. Él supervisaba, cada vez que se hacía una cinta, cuando se grababa, o en WIPF, o en los estudios Ochoa, él se llevaba esa maletita, después que la cinta se grababa, se viajaba a Nueva York, pues Puerto Rico no había dónde transferir eso a pasta, y él era el que tramitaba toda esa impresión en esos LPs que ustedes tienen allí. Gracias a Héctor Campos Pasi, cuando se va del Instituto, en 1981, que ya el Instituto tenía por lo menos más de cien grabaciones hechas. En 2015, entre 2001 y 2015, nos dimos cuenta de que como ya el vinil no se utiliza, hubo que empezar a transferir esas grabaciones. En 2015, se hace un gran proyecto con el compañero Darío Morales, que trabajó el catálogo, y se logró transferir todos esos LPs a CD, Rico Compacto, y a los medios digitales. Pero eso nos ha tomado tiempo y nos ha tomado respeto. La segunda mesa que ustedes vengan, la segunda lectrina, está también a Maui Beray, y tiene una razón de ser. Maui Beray fue el primer director del archivo de partituras del Instituto de Cultura. Se llamó Archivo de Música, Archivo Nacional de Música puertorriqueña, para esta época, 1956. Hoy en día, se llama Archivo de Música, porque ya es un depósito internacional, tenemos más de 30.000 partituras. Si usted necesita investigar, hay una página del Archivo Nacional de Puerto Rico, y usted puede entrar al catálogo de partituras, o llamar al 724-0700, se comunica con la intención 2000, se comunica con la sala de referencia, y usted puede preguntar allí, que es lo que está disponible, para que usted pueda hacer una cita con los archivos. Aquí tenemos una sala de referencia, y también tenemos muchos otros espacios, otras salas especializadas. A Maui Beray fue también investigado, así que usted puede encontrar muchos de sus artículos en las revistas del Instituto de Cultura. Puede verla en papel, está en la sala de referencia, puede verla en la biblioteca general. Le recomiendo que haga cita para que le pueda atender y que venga temprano, 8 y media a 4, para que usted pueda aprovechar su libro. Tenemos también, en la próxima vitrina, a Maui Beray, que también colaboró con Silvia Reza. Así que lo unimos mediante una foto, en la que están los dos. Silvia Reza es una de nuestras grandes compositoras del siglo XX, ha sido muy subestimada. Y desgraciadamente sobre las mujeres se imprime mucha basura. Así que en esta ocasión, en la curadoría, tratamos de eliminar un poquito de la basura que hay sobre Silvia Reza para que ustedes conocieran a la verdadera mujer compositora, es una de nuestras adelantadas, es una de nuestras representantes del bolero Feeling en Puerto Rico, junto con Puchi Pasello y junto con Mita Silva. No podemos menospreciar el talento femenino y ponernos a escuchar cisme para subestimar el talento. Eso no es justo con ninguna de las mujeres, tampoco es justo cuando se hace eso con la vida personal de los hombres. Así que tenemos una exhibición, logramos conseguir muchísimo material, gracias Sampia, porque hubo mucho material que se sacó del archivo vertical de la biblioteca. Estamos tratando de digitalizarlo, le hemos pedido a la biblioteca a poquito a poquito digitalizar un buen material que hay ahí para que pueda estar disponible al público que no puede visitar físicamente la sala, la biblioteca, ni el archivo. El material material podría estar disponible porque hay un material excelente. Encontramos fotografías de Silvia Rezach con las daniselas, el primer combo femenino, solamente femenino, con músicos mujeres, con Elena Aguita Ortiz, con, no me acuerdo el apellido de Piñones, y algunas de ellas estuvieron presentes cuando se honra a Silvia Rezach y sale por fin el disco, en el apellido que ustedes van a escuchar ahí, Silvia cantando a Silvia Rezach. Es el único que tenemos en la colección del instituto, pero en la vitrina encontramos otros discomas, grabaciones de Warren Barrett, hemos entendido que hay otros materiales, así que lo que hicimos fue una pequeña muestra para que usted pueda deleitarse. Lo que le vamos a dar es un interés, pero material de más puede encontrar aquí en el acto del archivo, como la que dice. Cerramos la exhibición con Bob y Capó, aunque es el primero que celebra natalicio, porque nació el primero de enero, que quiere ver la exhibición en orden cronológico, puede empezar desde este vacío, seguir con Bob y Capó, Silvia, y Olivera y Héctor Campopás, que cumplen sus centenarios de octubre. Pero quisimos vincularlo con la historia del Instituto de Cultura, con la historia del proyecto de grabaciones que tenemos aquí. De Bob y Capó tenemos poquito material, encontramos un disco de Pedro Flores, que es de nuestra colección, donde él aparece cantando. No pude conseguir otras grabaciones de Bob y Capó, así que le pido disculpas, pero hemos conseguido, tenemos a su hija que nos visita esta tarde, ya que en un futuro vamos a coordinar con ella una pequeña charla, así que vamos a poder traer otras cosas de Bob y Capó al archivo general, para que también, en la medida que la familia lo permita, tengamos material disponible para investigadores, porque es mucho más que lo que pudimos conseguir. Si le hicimos una pequeña muestra, no tenemos tampoco un inventario de todas las canciones que compuso, se dice que son cerca de dos mil, así que yo le hice un humilde inventario, de las más conocidas, en la biografía que levantamos para la exhibición. También conseguimos una fotografía muy interesante, de Bob y Capó con el Cuarteto de Historia, está Bob y Capó con Don Fernández, en una de las visitas que ella le hizo a su colega en un porcierto. Así que lo que van a ver en el fondo son las cortinas de los camerinos, que es una de las fotos que hemos utilizado para la fincha de promoción de cuatro creadores. Le invito a visitar la exhibición, esperamos, le hemos pedido a nuestra querida directora que nos ha apoyado tanto, y a la Teresa Ayala que podamos mantener la exhibición hasta el mes de mayo, que aquí en mayo es el descompositorio. Si es posible, puede ser que cambiemos algunas cositas de la vitrina, porque en algunos casos tenemos material de más, gracias a los compañeros archiveros que nos han dado la mano y nos han seguido todos los días de la visión, tenemos tal cosa disponible. Así que puede ser que refresquemos un poquito la actitud. El horario de visita en la archiva general, el lunes a viernes, 8 y 30 a 4. Si quieren traer grupos de corta la edad, aceptamos niños pequeños hasta grupos de jubilados, tenemos una representación aquí del Tribunal Supremo de Acuerto, de los compañeros que se han jubilado que nos están visitando hoy. Por favor, le pedimos que llamen al cuadro del Instituto de Cultura de Extensión 2000 para poder coordinar esa presencia de corrido. Tenemos con nosotros al compañero Orlando Abreu, lo estamos pidiendo, el guía del museo en Casa Blanca, estamos pidiendo a ver si es posible que por lo menos una vez un mes, Orlando nos ayude con esos recorridos para el público, para que podamos atender lo que ustedes merecen y puedan tener el tiempo desde el exilicio. Voy a hablar más, quiero presentarle aquí, le agradezco profundamente al doctor Emanuel Trufate, en los musicólogos, profesor de la Universidad de Puerto Rico, un profesor que siempre dice presente cuando en el instituto inventamos algo, nos hicimos necesarios. Ha escrito en las revistas del Instituto de Cultura, tiene un libro interesantísimo, se llama Puerto Rico y que tiene Tajo, es un especialista en Morba del Sur, pero también es trombonista, es un conocebord de la música clásica, y es un especialista en música calgueña y afrocalínea. Así que le dejo con ustedes, sin más, al doctor Emanuel Trufate, que va a hablar un poco sobre la importancia de estos compositores en la música del siglo XX. Un aplauso para el doctor Emanuel Trufate. Gracias por la presentación que hiciste. Y gracias a ustedes por estar aquí. El resto es hablarles en 20 minutos sobre cuatro grandes compositores. Eso fue lo que les comienza, que les hablara brevemente. Y son unas figuras que hicieron demasiado, sus aportaciones fueron muy grandes, y hablarles en 20 minutos puede ser una gran asalda. Si logro eso, soy genial. A ver, pues, de los cuatro, como le estuve diciendo a Yucita, cuando me llamó para solicitar que viniera para hablarles sobre estos compositores, de los cuatro, la única que no conocí fue a Silvia Garzacho. Muy a pesar mío, pero es que ella murió muy joven, cuando murió en el 61, yo lo que tenía eran cinco años. Y por menos que yo pensaba que iba a ser maestro de música, profesor de música, que iba a estudiar música, no estaba pensando en eso, ¿quién piensa en eso a los cinco años? Uno lo que estaba pensando es en cosas propias de esa edad, ¿verdad? Entonces, años después, pues me vine a enterar quién era ella. Ya cuando uno estaba estudiando música, pues uno se enteró de sus composiciones, de su figura, y ¿qué puede decir uno de sus composiciones? Particularmente, olas y arena, y tiene otro que se me olvida, el título ha sido momento, pero ya mismo llegamos a ello. Uno puede decir que son piezas con melodías y armonías y letras muy delicadas, finas, sublimes. Si no fuera a describir, entonces, buscar adjetivos que puedan describir la obra de Silvia Rezach, pues tenía un talento fino, fino hasta el máximo grado. y entonces, vamos a ajustar mis notas aquí, que creo que abrí mi libreta donde no es, no sé, a ver si se localizó cosas que pasan. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces ocurren dos cosas cuando se habla de figuras importantes, dos cosas, o que se hace una agiografía, o sea, una biografía de un santo, que se cae en cursilería, y pues no me interesa hacer eso, ni tampoco me interesa meterme en asuntos personales de la gente. ¿Por qué? Bueno, porque eso no viene al caso, la vida personal de cada cole, la vida personal, y yo no suelo mencionar esos asuntos, me concentro en la obra musical, y si es algo que tiene que ver con esa obra musical, pues el directo indirectamente, pues puede ser que nos me hicieran algo extra musical, sin caer los chistes, que suele haber alrededor de figuras conocidas, ¿verdad? Porque la gente, como lo digo a mis estudiantes, y tengo tres estudiantes que vinieron a Río Piedra, así que les agradezco que hayan venido, que vinieron para esta actividad, y con todo y que les advertí que el estacionamiento por aquí es horrible, entonces, pero vinieron tres valientes, bueno, pues, cuando era niño, cuando era adolescente, y creo que todavía se hace, que cuando hay figuras conocidas, figuras con cierta notoriedad, cierta fama, mucha gente dice lo que es de esa figura y dice lo que no es también, si no sabe qué decir, se lo inventa, y se inventan una de chistes y una de cosas que repiten como si fueran hechos, y eso, pues, no edifica en nada, ¿verdad? No edifica en nada, vamos a Silvia Reza, nació el 22 de enero de 1921, siempre ponen en San Juan, o muchas veces, pero creo que nació más bien en San Turce, sabemos que San Turce políticamente es parte de San Juan, pero no es lo mismo el viejo San Juan que San Turce, pienso yo, ¿verdad? A ver, su padre, Julio Rezachi, su mamá, María Teresa González, si es González, tiene que ser bueno, yo soy tu frase de González, entonces, estudió en la Escuela Superior Central, me pregunto, si allí saben que tienen a esa egresada tan destacada, eso sería una buena pregunta, si en la Escuela Superior Central tienen conocimiento de que ella es una egresada así tan importante, y como suele pasar también en UPR, que está la Escuela Modelo, la Escuela Secundaria, y de ahí se graduó, entre otras figuras importantes, pero me consta que este que lo voy a mencionar se graduó de allí, y allí no lo saben, yo lo dije una vez, pero no creo que lo recuerden, un luthier de fama internacional que se llama William Pompiano, estudió y se graduó de la Escuela esa en Río Piedras, y allí no lo saben, así que no dudo que en la Escuela Superior Central tampoco saben que Silvia Reza se graduó de allí, y fíjense que llegó a comenzar estudios en UPR de Río Piedras, estudios que abandonó para meterse a militar a esa compañía de mujeres, y es que se le dice así, y que le decían huacas, o las huacas, cuando se castellaniza eso, ¿no? Entonces, cuando terminó la guerra, se casó con William Wright, hubieron tres hijos, William, que murió en 1967, Charon, que muchos de ustedes conocen, porque es una actriz de renombre, cantante, artista, como su mamá, y Silvia Ailín. La pareja se separó y Silvia regresó a San Juan, parece que hoy viene en otra parte. Entonces, trabajó con Torregrosa y con Ramón Ortiz del Rivero, alianzito, la escribió en libreto e interpretó personajes, personajes cómicos para la radio, fundó un conjunto de damas llamado Las Damiselas, y hay una foto en la exposición de ese conjunto, que sería un conjunto muy temprano en la historia de la música popular del siglo XX, que es estrictamente de damas que componían el conjunto. Y ahí participaron personas influyentes como Marta Romero, también actriz y cantante, que dejó grabaciones, particularmente, siempre recuerdo las grabaciones que hizo Marta Romero, de algunas de las piezas en el disco aquel célebre de muestras de tradición puertorriqueña, de música campesina, que hizo Francisco López Cruz. Así que Marta Romero, que participó por las damiselas, hizo barrera de actriz y de cantante. Bien, más de actriz que de cantante. Bueno, pues en 1951 empezó a escribir para la radio en Puerto Rico y tenía también una columna articulada a Soto Boche en uno de los periódicos del país y fue fundadora, una de las fundadoras, estaba entre los fundadores de la sociedad puertorriqueña de autores y compositores y editores de música, las famosas Fases. Y entre sus composiciones estaba Alma Adentro y Dillio, Olas y Arenas, y Arenas, Naves en Rumbo y Dill Corazón era el otro ejemplo quizás con Olas y Arenas, las dos piezas más conocidas de ellas me parece. Bien, entonces sus composiciones fueron interpretadas por artistas como Marco Antonio Muñiz, el dúo Virizarte de Córdoba, Gilberto Monroy, Tato Díaz, Carmen Delia, Diviní, entre otros. En la década del 90 su hija Sharon Riley protagonizó haciendo el papel de su mamá en una miniserie sobre la vida de Silvia Resacha, la foto del dolor, tengo entendido que es el título de esa miniserie pero llegué a ver alguno que otro episodio, no lo vi completo pero sí recuerdo esa miniserie y estoy sacando estas notas de un escrito de Karine Oliveras, también de Viviana y Rodríguez Santaliz y la doctora Lizeth Cabrera Salcedo que publicaron sobre esta figura histórica tan importante en la red. Bien, bueno, pues para que tengan la red, vamos a decir, las fuentes del debido crédito de emisión a esas autoras, Chucho Avellanet, Lucecita, Linda Ropstad, Ednita Nazario, Lourdes Robles y Luna, Cheo Feliciano, Nidia Caro y Josi La Torre, además de Armando Manzanero, grabaron piezas de Silvia Resacha y de hecho Armando Manzanero, un compositor de fama mundial en 1990 hizo un álbum, un discográfico, canciones que quise escribir y se puede entender y que no escribió, que hubiese querido haberlas escrito y no las escribía e incluyó una pieza de Silvia Resacha. Eso es una gran distinción aunque fuera en relación con Silvia Resacha pues una distinción póstuma, ¿verdad? Entonces hay otras composiciones de ellas que se mencionan en los distintos escritos como Nuestra Luna en Mis Sueños hay Hoy que te alejas Flores anoche Flores y aparte anoche Instante Sutil Anochecer y Entonces por Siempre Tarte Ya y muchos títulos adicionales junto con en colaboración con Amawi Beray escribió La Niña y el Río y con Tutti un Pie reescribió otras composiciones adicionales que todos nos han dicho que son Planetario Novela de Amor La Vida Dirá Mi Versión Inolvidable Tú Bien Así es que se puede decir mucho más de esta figura pero no tenemos todo el tiempo del mundo A ver pues continúo con Bob y Capó Siempre recuerdo a Bob y Capó que lo veíamos a diario de lunes a viernes en Nueva York cuando estoy hablando de 1965 y 68 que vivía en Nueva York y había un solo canal de Nueva York que era en español en ese tiempo que era el canal 47 y los televisores tenían para 13 canales nada más había que comprar una cajita aparte que tenía unas antenas y tenía un disco y tenía dos cables que uno conectaba que tenían como dos llavecitas así y uno ponía destornillaba unos tornillos despegaba un poquito ponía esas llavecitas y a los llaves quedaban apretados entonces uno buscaba uno lo ponía en el después del 13 que había un espacio en el televisor entonces en la cajita buscaba el 47 y así es que se podía ver televisión en español y tenían muchas series que en Puerto Rico habían dado años antes que yo había visto que eran series viejas en Puerto Rico y ya las ponían como bueno como que las reciclaban y las ponían allá y uno les veía también pero que todas las tardes Bobby Capó de lunes a viernes tenía su su programa Vista Silva tenía otro y entonces empezaba con piel canera y con eso se despedía también y tenía artistas invitados yo no recuerdo todos los detalles porque de eso hace ya más de 50 años y es natural que a uno se le escapen cosas cuando eso yo lo que tenía eran entre 10 y 12 años 10 y 12 años que recuerdo que uno lo veía a menudo a menudo a menudo y entonces y si uno lo recuerda que bailaba como una plumita me refiero a Bobby Capó parecía bueno tenía toda la gracia del mundo para bailar parecía que flotaba en el aire y tenía una voz melodiosa pura seda era una voz armoniosa una voz excepcional y qué preparación académica tenía él no he visto mucha información sobre él en cuanto a sus años de preparación académica si tuvo una enseñanza formal en música algo tuve que haber recibido y porque tenía una voz excepcionalmente bella hay un disco del sello tropical que es de esos discos que vendían discos de larga duración que vendían en los jornados y que los vendían primero quizás hasta el 70 71 72 a pesos a dólar y los tenían en un una regita como de alambre grueso y ponían los discos los LP entonces eran todos sello tropical entonces ahí tenían un disco de era una antología distintos artistas cantando música típica puertorriqueña entonces ahí hay una pieza de cantada por Bobby Capó ahora esos discos no se prenden ni las notas más completas si él compuso esa pieza o no yo no lo sé bien porque en la etiqueta no decían los autores simplemente decía que él era el intérprete de una de las canciones y para que yo sí tenga esa nota que hay esa grabación también y hay muchas más pero es así que puede ser que se les cambie a uno porque porque tenía muchos artistas y una sola selección de Bobby Capó Bobby Capó yo también recuerdo en casa siempre estuvo el disco y de hecho todavía está un disco publicado en 1956 por la orquesta de Machito con Graciela como cantante y yo siempre ponía ese disco aunque yo nací en el 55 y vamos a decir cuando tenía yo conciencia de lo que era música y tenía interés porque ya estaba estudiando música ya era 1969 69 68 69 así que ese era un disco viejísimo para esa época pero para mí era nuevo porque yo nunca lo había escuchado entonces empecé a escuchar y tenía una pieza que decía Bésame la bendita mi puchunguita Bésame la bendita y eso también pues fíjense que lo grabó Díctor Rodríguez también y eso es una de las muchas composiciones de Bob y Capó una composición que a lo mejor no lo toman muy en serio mucha gente porque no es un tema como diríamos no es un tema lírico poético profundo es más bien una canción de una canción medio cómica de relajo de baile una canción rítmica y de hecho en el disco de Machito lo tenían como si fuera un mambo un mambo cha ¿verdad? un mambo cha 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 entonces pero que esa pieza en la década del 50 fue grabada por cuantas personas y hay que tomar en cuenta también otros cha 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 que escribió Bob y Capón que hay veces que los discos lo ponen como mambo cha o como bolero mambo cualquier calificación clasificación pero se bailarían como cha 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 y cuando uno lo veía a él bailando el cha 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 era un verdadero genio no hay duda de eso ¿verdad? bueno con quien tuve más oportunidad de compartir en actividades profesionales fue con estos campos parciales a Mauri Berardi hablé con él una sola vez y fue en Ponsa y él era profesor en el conservatorio pero yo no estudié en el conservatorio yo estudié en el biopiedras con PR y tal parece que él tenía un gran sentido del humor pero los relajos que él decía yo no los puedo decir los me enteré porque sus estudiantes lo decían pero me contaban a mí sobre esas cosas y eso es de la parte que uno no dice cuando uno habla de la obra de una persona ¿verdad? entonces pero sí les puedo decir que hay dos fragmentos de la representación que hizo una compañía de ballet de su ballet cuando las mujeres hay dos fragmentos y la película la plena es una pena que no hubiese una película aparte para ese ballet bien dedicado estrictamente a ese ballet por si lo hay no me he visto no me he enterado no está publicado bien lo que me dijo Jack Delano sobre esas filmaciones que hacían muchas veces para División de Educación de la Comunidad u otras entidades gubernamentales es que cogían la película grababan hacían edición y lo que no usaban o grababan encima o lo botaban y no lo conservaban entonces hay dos fragmentos de ese ballet de Amaury Beray cuando las mujeres en la película titulada La Plena bueno tiene lógica porque cuando las mujeres como ustedes bien saben es una plena de las conocidas que se le atribuyen a Manuel Jiménez Otero alias Canario y él mismo en su partitura puso está basada en la plena cuando las mujeres de Manuel Canario Manuel Jiménez Otero alias Canario él quizás no puso el Otero era el apellido materno en su en su nota en esa partitura hay una fotocopia en el Conservatorio de Música en estos días estuve examinando esa partitura y hay otra obra que está grabada en la colección del Instituto de Cultura es una obra que me parece realmente fascinante es Folgorio en la Jácara una obra para orquesta sinfónica y bien vale la pena escuchar esa obra y disfrutarla y quedarse uno fascinado con su tratamiento de la orquesta su su gracia su como en sentido metafórico le plasma la música pura luz y colores bien con ese esa pieza de inspiración fíjense de inspiración criolla Folgorio en la Jácara supongo yo que la Jácara debe ser un sector en Yau sino un barrio ¿verdad? porque él era natural de Yau aunque él me dijo la vez que conversamos que él era su familia era oriunda de Isabela él llegó a Yau nació en Yau porque su padre fue a trabajar allí o algo así fue lo que me dijo ¿no? entonces así que él tenía raíces en Isabela aunque era natural de Yau y siempre mencionaba a Yau bien entonces Héctor Campos Parse con él tuve más oportunidad de hablar recuerdo cuando él trabajaba en el programa de música del Instituto de Cultura puertorriqueña y era asombroso como él en aquel tiempo con Musical de Alegría y otros empleados del instituto tiraron toda esa serie de discos que se produjeron en esos años en que él trabajó ahí discos algunas composiciones del mismo Héctor Campos Parse pero Héctor Campos no tenía ningún reparo en incluir la de otros compositores también de hecho siempre recuerdo una entrevista que le hicieron para la revista creo que era Bea una revista de esas de frándulas Bea y él no saben que esa revista era chiquita no era muy grande y había una página entera de él haciendo Héctor Campos Parse haciendo una defensa bien vehemente de los compositores puertorriqueños una defensa pero como diríamos era muy valiente en las cosas que decía muy firme en las cosas que decía en la defensa de los compositores puertorriqueños yo creo que él hizo eso eso demuestra lo demostró cuando produjo algunos de los discos de la colección bien incluyó música de distintos compositores y él producía el programa para el canal seis un programa televisado mirado en puertorriqueño y tuve la oportunidad de ir allí y participar con mi conjunto que se llama Paracumbe en 1983 hicimos tres números que no no este no solito que hiciéramos y entonces me hizo una entrevista extensa y en la entrevista se me hizo preguntas muy retantes y se los pude contestar esa fue una ocasión en que compartimos en otra ocasión me invitó a participar en un panel en Calle en un PR de Calle porque él fue profesor de música yo de hecho lo había sustituido un semestre porque él cogió una sabática de un semestre y yo fui a sustituirlo le enseñé dos secciones de él y así que tuve oportunidad de sustituirlo y compartimos allí brevemente pero alguna vez que otra la cosa es que él aparte de eso pues trabajaba en el ICP y después recuerdo que se cambió a la oficina que llamaban la AFAC recuerdo que significaban esas siglas de las artes y y y la cultura y él tenía una posición allí y allí lo vi también así que me invitó a Calle y a hablar en un panel sobre César Concepción que era Calle Llano entonces allí pues en el panel pues Capos Parciel el moderador yo hablé sobre un aspecto de la música de Capos de de César Concepción que era la clave el uso de la clave la presencia de la clave en las plenas de César Concepción y César Concepción habló de las plenas también pero en otro con otro enfoque entonces también pude participar con estos Campos Parciel en un programa que se transmitía por uno de los canales de Estados Unidos no sé si era ABC el programa se titulaba Good Morning en América y se filmó en la playa de Luquillo y entonces algo que le noté a Campos Parciel que cuando hablaba inglés no le notaba yo ningún problema con gramática ni vocabulario pero la pronunciación era bien difícil porque el español le interfería con su pronunciación del inglés sin embargo hablaba francés con toda perfección entonces pero el inglés como diríamos quizás el francés y el español más el español y el francés le intervenían en su pronunciación del inglés y uno decía así es difícil entenderlo yo no sé cómo los que lo entrevistaban lo entendían si es que lo entendían no sé porque nunca lo pregunté pero que era era ese eso era algo que me llamaba la atención de él era un hombre cultísimo un hombre muy culto y de hecho me invitó ya en sus últimos años que le enseñaban en el conservatorio de música él me invitó a ir dos viernes consecutivos hablar sobre distintos aspectos de música puertorriqueña y ahí tuve oportunidad de pedir maestros de estudiantes en una ocasión dije algo que parece que contradecía algo que había dicho el maestro entonces yo le vi en las caras que a los estudiantes algo que no estaba bien y yo dije miren si he dicho algo que conflige con algo que le ha dicho su maestro ustedes me disculpan pero yo no he tenido el beneficio de escuchar las clases de él este entonces y él me dijo entonces pude aclarar entonces en realidad no es que estaba contradiciendo es que la manera que yo lo dije parecía que le estaba llevando la contraria a algo que le había dicho en clase pero no era eso entonces pude modificar en algo lo que estaba diciendo pero si no es que haya dicho nada como diríamos ni fue a propósito ni tampoco había una contradicción real era más bien como yo lo había expresado que ellos lo interpretaron así el campo entonces me dijo algo al respecto entonces no, no, no lo que quiero decir es esto yo voy a aclarar mi punto de vista por ahí quedó la cosa entonces que tuve mucha oportunidad de compartir con estos campos de hecho cuando mi conjunto para cumbre originalmente se llamó pleneros del Turei fuimos a hacer a hacer audición para el instituto de cultura para formar parte de del programa de centros culturales había que pasar una audición y eso todavía se hace el que escuchó mi audición conmigo junto fue estos campos para no dejar de haber yo creo que esa fue la vez que lo conocí personalmente aunque yo sabía de su música sabía de su música por las grabaciones del instituto de cultura bien entonces debe haber otras instancias en que también coincidimos pero que esas son quizás las principales también él compuso una pieza que yo creo que mucha gente no recuerda y tiene que ver con los primeros mil años de la lengua castellana me refiero a una composición una musicalización que él hizo del texto más antiguo de la lengua castellana que es la glosa emilianense que es una oración a la santa trinidad con los ayuntamientos de nuestros buenos buenos cristos buenos salvadores etcétera etcétera así que empieza en castellano muy antiguo hay quien dice que eso no es castellano que eso es navarro aragonés yo no me meto en esas discusiones lingüísticas porque puede ser que tenga como diríamos esa variante del romance que aparece en ese texto fuera un antecesor del castellano y también del navarro aragonés ese idioma que estaba representada entonces pues Héctor Campos Parse con motivo de los primeros mil años de la lengua castellana hizo una musicalización para el Poledio Músico un grupo de la Universidad de Puerto Rico es un grupo que en las universidades en los conservatorios del planeta los grupos que se llaman Collegium Musicum con dos eres Collegium lo que quiere decir el grupo de colegas colegas músicos ¿no? que se reúnen para hacer música de otras épocas épocas anteriores al clásico por tanto compuso esa pieza para ese conjunto para usar instrumentos antiguos flautas dulces laudes rabeles fídulas instrumentos antiguos y también con dos cantantes femeninas que son las que entonaban los las palabras el texto de la oración de la oración esta que conocemos como la glosa elivianense ¿bien? entonces eso fue grabado por el Collegium Musicum de cuando lo dirigía Donald Thompson un profesor que teníamos en el departamento de música que se jubiló hace años y ya falleció y él era una figura que expuso era contrabajista fue contrabajista de la orquesta sinfónica pero fue como un gran impulsor de la investigación musicológica en el país ¿bien? Donald Thompson entonces él dirigió el Collegium Musicum y debo decir que los Collegium Musicum son agrupaciones que se dedican a tocar música previa al clasicismo previa al tiempo de Mozart como incluyendo todo el barroco hacia atrás en la historia ¿no? atrás en el tiempo y entonces tratan de usar instrumentos de la época o bueno instrumentos reales de la época no pero sí reproducciones de las distintas épocas entonces que pues Campos compuso Campos Parsi compuso esa música de la glosa guinianese para ese conjunto incluyó todo el texto de la oración en el español antiguo y todo y yo participé en el Colegio Músico cuando se presentó el disco cuando se presentó el disco entonces ya lo dirigía a la agrupación al Colegio Músico ya no lo tenía Donald Thompson sino Félix Febo y esa presentación fue reseñada en el periódico El Mundo por otro profesor del Conservatorio de Música de Puerto Rico Ignacio Boranes Nieva bien entonces yo personalmente no tuve la grabación de la pieza pero sí estuve en la presentación del disco y toqué con el Colegio Músico entonces pues Campos pues ahora mismo yo no recuerdo si le estaban en esa presentación no lo iba a pensar que sí que estaba pero la verdad que no me acuerdo han pasado muchos años eso fue en 1980 han pasado ya más de 40 años y a uno se le olvide algo de vez en cuando yo creo que es natural porque se recalga el disco duro demasiado de mucha información bien pues entonces esto a Campos para si murió en 1998 sí no me quedo bien pues además de la Rosa Emilianense en el Instituto de Cultura o los discos del Instituto de Cultura tienen petroglifos majestad negra y tienen puntos cubanos que vi la partitura ahí en la exposición y entre otros y ¿qué más les puedo decir? fíjense esto es Campos Paxi llamado Liberales esto es algo que le comento yo a distintas personas cuando surge la ocasión recuerdo que yo estaba en el pasillo de la sede vieja del Conservatorio de Música en Alto Reino cuando era la avenida Rupert y calle La Marra entonces ¿qué pasa? que no sé de qué conversábamos varios colegas del conservatorio yo estaba llevando a una hija mía a coger clases creo que un zapato y en el pasillo me encontré con tres colegas y no sé de qué hablábamos entonces yo le comenté a esos colegas y les dije yo personalmente soy de de pensamiento muy nacionalista y no tardaron ni tres minutos cuando me dejaron solo en el pasillo se fueron y se fueron y se perdieron entonces pues yo dije mira esto se asustaron por la palabra nacionalista sin embargo entre músicos cuando y ellos esos colegas son músicos pero no se creen pasó se habla de distintas escuelas nacionalistas de composición entonces no tiene que ver con insurrecciones nacionalistas no tiene que ver con eso es simplemente lo siguiente por más admirable que sea Händel Bach Mozart Haydn Beethoven Chopin Liszt Wagner Schubert Schumann piense la mayor parte de esos compositores aparte de de Chopin y de Liszt todos los demás eran alemanes o de habla alemana piense de algún reino de Alemania que no está unificada y o del imperio austro-húngaro y eran austriacos o sea de habla alemana también esos compositores establecieron unos parámetros unos criterios estéticos en el barroco en el clasicismo en el romanticismo Beethoven se dice que fue como la punta de lanza que impulsó o llevó el clasicismo a un desarrollo máximo y de ahí finalmente qué más había que hacer con clasicismo si Beethoven con esa sexta sinfonía la pastoral llegó el clasicismo a un desarrollo increíble entonces lo que venía después era otra cosa por eso que se dice que él en su última etapa de composición fue el que impulsó a la música hacia el romanticismo bien bueno está bien todo eso es importante y esa gente todo eso que mencioné esos alemanes austriacos y además de Chopin y de Liszt compositores admirables muy admirables geniales y si uno pudiera componer algo que se parezca a la música de ellos o que le digan a uno eso se parece a algo de gente de eso se parece a algo de Beethoven uno estaría bailando en un solo pie estarían comparando a unos con genios pero hubo ya los franceses al final del siglo XIX empezaron a buscar otras tendencias a buscar sonidos exóticos sí dentro del romanticismo pero algo que no sonara Wagner algo que no sonara Schubert ni a Schumann ni a Brahms a buscar otra cosa que no sonara como los alemanes ni como los austriacos entonces empezaron a imitar o a emular debo decir la música de Bali de Indonesia de los chinos etcétera eso ya sería impresionismo como un desprendimiento una ramificación de 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 romanticismo pero en otros países dijeron pues no queremos sonar alemanes vamos a sonar como franceses o como italianos o como españoles o como portugueses o como mexicanos o como cubanos o como puertorriqueños o venezolanos colombianos etcétera etcétera estadounidenses también ¿qué se puede decir de la música de Gerson si no es una música nacionalista porque más estadounidense no puede sonar ahora en Pobla ni hablar ya lo creo entonces y esas son gente admirable también entonces Manuel de Falla en España y en Puerto Rico a Mauri Veray Héctor Campos Parsi y Yatelano Yatelano y Ramírez y Ramírez también este no quiero decir el nombre que he buscado de Ramírez que también lo conocí y y puso el nombre de él por aquí en algún sitio con bueno Luis Antonio Luis Antonio Ramírez como si es el profesor de composición del conservatorio de música pues harían lo que hicieron y otros se unieron a esa escuela nacionalista en Puerto Rico pero ellos serían dos figuras importantes me refiero a Mauri Veray Héctor Regrosa y Héctor Campos Parsi dos figuras importantes de ese nacionalismo hubo un profesor del departamento de música de la universidad de Puerto Rico Fernando Caso que hizo un libro fue basado en una tesis que hizo sobre Héctor Campos Parsi y el nacionalismo musical en Puerto Rico bien entonces pues claro está si fuéramos a tomar cada una de estas figuras sería tema de conferencias distintas y quizás de varias conferencias pero no tenemos todo el tiempo de punto así que gracias por su atención y y nada hasta aquí llegué muchas gracias gracias doctor vamos a estar coordinando unas charlas en el próximo mes también vamos a tener recorrido para los recorridos si viene con un grupo le pedimos por favor que nos llame porque todos hacemos 50 cosas a la vez el teléfono es 787-724-0700 la extensión 2000 nos deja su nombre y un teléfono para que podamos coordinar los recorridos vamos a tener al compañero Orlando Abreu que es nuestro guía del museo del museo de Casa Blanca algunos días a la semana aquí en el próximo mes y además vamos a tener charlas tenemos con nosotros la hija de bodita o Jacqueline Capó quien nos ha permitido hacer un acercamiento le hemos dado un abrazo cultural Jacqueline espero que pueda que nosotros nos quise ofrecernos una charla sobre la música de bodita también nos ha ofrecido materiales que la familia va a poner a nuestra disposición que respetuosamente vamos a duplicar para que esté disponible para el público con el uso de la familia así que esté pendiente asegúrese de que firma por favor tenemos también cafecito para ustedes si te quiere dar el cafecito de las tres una picaderita asegúrese de que nos deja en el registro que está en el centro de la sala su correo electrónico su nombre claro su correo electrónico y un teléfono para poderlo invitar a las próximas actividades y para que se pueda comunicar con nosotros que se nos hace mucho más fácil por correo electrónico porque en ocasiones estamos teniendo problemas con el cuadro y no somos nosotros solamente todo Puerto Rico hay ocasiones que el sistema se cargue así que le pedimos disculpas si nos llame no nos eche la culpa que no tenemos los teléfonos porque de verdad nosotros sí lo hacemos nosotros contestamos llamadas este así que por favor pueden pasar a verles si visión si nos están dando la vuelta o si quieren tomarse un cafecito con nosotros por estar colgando en el video muchas gracias por estar en el video gracias